Fuertes lluvias, viento y nieve marcarán las jornadas de este sistema frontal que se extenderá hasta este viernes, esperándose que pueda llegar a caer hasta más de 100 milímetros de agua en algunos sectores del Gran Valparaíso. Producto de los posibles riesgos y problemas en la zona cero del mega incendio y el reciente Soncavón en el sector de Reñaca, autoridades realizaron un nuevo comité de gestión de riesgo de desastres o cogrid para determinar las principales medidas preventivas y de acción ante emergencias que puedan ocurrir. De acuerdo a lo también orientado por Senapred, se ha decidido levantar una alerta amarilla para la región de Valparaíso y con eso disponer de todos los equipos necesarios. Hemos activado también los planes de contingencia sectoriales con una especial atención en transporte, energía, educación, también en el Ministerio de Obras Públicas, entre otros. En la región de Valparaíso, además del plan que se está aplicando en toda la región respecto a todos los riesgos que existen, producto de las lluvias del sistema frontal, de la posible remoción en masa, hay dos sectores que son de especial preocupación y tienen planes específicos, como es el sector afectados por el mega incendio de febrero y el sector del Socavón en Reñaca y las medidas que se han adoptado tienen que ver con medidas preventivas de monitoreo y de apoyo a las personas. En las zonas afectadas por el mega incendio habrá diferentes despliegues de equipos técnicos para monitorear las afectaciones que pudieran ocurrir principalmente en las viviendas de emergencias. Además, se habilitaron albergues en las comunas de Quilpue y Viña del Mar. En cuanto al Socavón en el sector de Reñaca, las principales medidas durante estos días será la de reducir la carga hídrica del colector dañado y desviar las aguas lluvias del sector. Igualmente, se mantendrán equipos en terreno en caso de alguna emergencia y si es que hubiera que evacuar a residentes de otros edificios colindantes. Hay más de 14 cuadrillas coordinadas con las empresas constructoras para actuar de manera inmediata en cuanto a nosotros, como Senapred, recibamos la información, entendiendo que las condiciones meteorológicas también producen o condicionan un grado de limitación para efectuar reparaciones de carácter mayor. Esto ha funcionado, a nuestro entender, de la manera correcta, lo cual se ha visto en los últimos tres eventos hidrometeorológicos. La afectación del Socavón está afectada por un colector secundario, parte del trabajo que a nosotros nos corresponde como Ministerio y en particular al Servio. Y en ese sentido, nuestra principal misión durante estos días es poder mitigar los efectos de la lluvia que pueda tener en la extensión de este. Por eso, desde el día de ayer ya se está trabajando, se ha mandatado una empresa para que pueda estar en coordinación constante, presente en el terreno, para el drenaje total del agua que pueda caer y que pueda generar una afectación mayor en el sector. El evento meteorológico traerá lluvias incesantes y se evalúa también el riesgo de que puedan ocurrir diferentes tipos de emergencias, entre ellas los deslizamientos de tierra, los cuales podrían afectar principalmente a algunos sectores de la zona cero. La población Manuel Busto, Pompeya Sur, esas son las zonas donde vamos a estar, ya tenemos identificadas las áreas donde presentan una mayor vulnerabilidad y también las comunidades, las personas que habitan en esa zona también han sido debidamente informadas. En otras medidas, el paso fronterizo a los libertadores este miércoles estuvo abierto para el tránsito internacional de vehículos de todo tipo hasta las 20 horas, mientras que desde la Ceremi de Energía se solicitó a las empresas que distribuyen electricidad en la región a disponer de un buen servicio de respuesta a clientes para atender rápidamente cualquier tipo de corte o alteración del servicio.